Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos, vamos a hablar acerca de la tarjeta Superate y también del presupuesto del Ministerio de Educación. Pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre informado. Miren amigos, acerca del Ministerio de Educación y el presupuesto que el gobierno quería reducir en más de 4 mil millones de pesos, quería transferir del Ministerio de Educación hacia otras entidades. Cabe recordar que la Constitución en su artículo 63, numeral 10, se prohíbe de que se transfiera dinero del Ministerio de Educación a otras entidades. Para el gobierno poder hacer esto, entonces tiene que por obligación modificar la Constitución para que le permita transferir ese dinero hacia otras entidades. Ahora bien, aquí en la República Dominicana hay muchos problemas con la educación. Los niños no están aprendiendo nada, porque hay que ser claro. Ahora, ¿qué sucede? Que ese dinero que está sobrando, el gobierno lo que tiene que utilizarlo es para terminar esas escuelas que están ya prácticamente a medio terminar, por así decirlo. Porque hay un déficit de aulas en la República Dominicana. Incluso el Ministro de Educación dijo que hay casi 300 mil nuevos estudiantes que han emigrado del sector privado hacia el sector público. E incluso hay pocos cupos. Hay muchas escuelas que ya no tienen cupos. Acerca de la tarjeta Súperate, hay muchas personas que nos han preguntado. Aquellas personas que son nuevos beneficiarios, que le han entregado su tarjeta por primera vez y todavía no han cobrado. Si van a cobrar normal, igual que las otras tarjetas. Claro que sí. Si usted tiene una tarjeta Súperate, usted puede cobrar igual que las demás tarjetas Súperate. Ahora bien, usted debe de esperar a que la activen para poder pasarla. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.